Bueno, bienvenidos a la píldora que vamos a dar sobre el tema de Swagger que comentamos en el podcast de República Web. Lo que vamos a ver a partir de aquí es un poquito qué es Swagger, qué herramientas son las que tienen a nivel open source y cuáles son las que a nosotros nos interesa especialmente, cómo ponerlas en marcha y cómo se utilizan un poquito por encima. Para ello lo fundamental es que vamos a utilizar lo que es la página oficial de Swagger, el swagger.io, donde lo que tenemos son las herramientas específicas que tienen de open source. Estas herramientas fundamentalmente son el editor de Swagger, que es el que nos va a permitir poder editar el fichero de definición de la API REST, la manera de poder generar código tanto de cliente como de servidor a la hora de poder manejar lo que sería la construcción de la API REST y de su cliente y luego la manera de poder presentar lo que sería la documentación, que es el Swagger UI. En concreto dentro del editor lo que nos vamos a encontrar es con un editor de este estilo, donde en la parte de la izquierda vamos a poder ir editando el fichero y en la parte de la derecha tenemos una especie de previsualización de lo que sería la parte correspondiente de la edición. Desde la perspectiva de la generación lo que nos vamos a encontrar es que vamos a poder generar tanto los clientes, como veis para todos estos lenguajes de programación, tanto los servidores, es decir, la perspectiva para poder tener la base suficiente para poder empezar a realizar lo que es el desarrollo. Y luego la parte de Swagger UI, que es la parte donde visualmente tú puedes ver lo que estás configurando en un determinado momento. En los comentarios que pagáis a poder ver en la caja de descripción que tenemos abajo, os voy a colocar lo que es el enlace para que tengáis acceso a lo que es el repositorio que vamos a utilizar inicialmente para ello. Entonces os presento el repositorio de mi perfil de GitHub, que es el de Swagger Docker Compose, que está basado en un repositorio de 11.9sync, que se utiliza para hacer eso, y aquí os describo un poquito cómo funciona. Entonces vamos a cambiar ahora mismo a lo que sería la parte de la terminal, donde como veis yo ya tengo este repositorio ya descargado y lo único que tengo que hacer es ejecutar el Docker Compose. Entonces es muy importante que tengáis instalado tanto Docker como Docker Compose. Cuando se está lanzando en un determinado momento, como podéis ver aquí, lo que lanza son una serie de contenedores y en concreto el contenedor que a nosotros nos interesa es el contenedor correspondiente al editor. Entonces si cambiamos a lo que es el editor en sí, que sería la dirección URL de localhost 2.8081, nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? En la parte de la izquierda nos vamos a encontrar el fichero de definición y en la parte de la derecha el resultado, es decir, una especie de previsualización de lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, lo que he hecho ha sido meter una documentación de un API REST que he creado de libros con MongoDB. Como veis aquí, todas las informaciones están colocadas como en distintas secciones. Este fichero que vamos a editar desde aquí es un fichero YML. La idea es que tú vas a redactar ese fichero, vas a comprobar en la parte de la derecha de que es correcto y luego tú esto lo puedes exportar tanto como un fichero Json como un fichero YML. El fichero Json tú luego lo puedes llegar a utilizar para luego poder colgarlo en un Swagger UI, es decir, vas a poder utilizarlo desde prácticamente casi cualquier framework de servidor, bien sea Node, bien sea Spring Boot, etc, 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 a la hora de poder hacerlo. Vamos a explicar un poquito lo que es la estructura básica de funcionamiento. Bueno, para empezar, el fichero que nosotros vamos a editar va a ser un fichero de Swagger 2.0, que es la versión inicial, vamos a decir, de la definición del servicio que nosotros queremos crear. A partir de ahí lo que vamos a meter es una serie de información complementaria. Como veis, los ficheros YML tienen como estas tabulaciones para ver qué está dentro de qué. Y ahí vamos a meter lo que es toda la información, pues eso, la descripción, la versión, el título que queremos hacerle, los términos de servicio, el email de contacto. Esas cuentas son prácticamente todas las informaciones que estamos viendo en esta parte principal que vemos aquí, incluida la base URL que nosotros tenemos disponible y el base path, que sería la URL a partir de la cual está disponible el API. Por otro lado, lo que nos vamos a encontrar son lo que serían los tags, que serían como las categorizaciones que nosotros queremos hacer para poder agrupar todas las llamadas al API que se vayan a hacer. Como veis aquí, esto sería este libro que estamos viendo aquí, que es una especie como de manera de poder juntar distintas llamadas, distintos tipos de llamadas que tenemos puestas. Por otro lado, lo que tendríamos son los esquemas, que sería el desplegable que estamos viendo aquí, donde ahí veremos si podemos hacer una llamada HTTP o HTTPS con lo demás. A partir de aquí, lo que definiríamos son los paths. Los paths lo que nos definen es una ruta base a partir de la ruta principal, en este caso sería localhost 2.3000 barra API, y aquí las distintas llamadas. Os dais cuenta, aquí sería una llamada de tipo get, le indicaríamos el tag al cual nosotros queremos colocarlo, le colocaríamos una descripción y un resumen, le daríamos un nombre a ese operation ID, que esto sería la función que luego se generaría en el código, tanto del cliente como del servidor, indicamos cuál es el mimetipe, es decir, el intercambio de datos, que en este caso sería JSON, y describiríamos todas aquellas posibles respuestas que nos puede llegar a ofrecer en un determinado momento esa llamada de SAPI, en este caso a parralibros, que lo típico es que te devuelve el listado de los libros. Y como veis aquí, aparte de indicar lo que es el código de salida, en este caso son 200, va a haber una referencia a un esquema. ¿Qué es el esquema? Pues se supone que sería la definición del tipo de respuesta que nosotros tenemos hecho. ¿Esto dónde se define? Pues se define más abajo en el fichero, como vemos aquí en la parte de las definiciones, donde aquí lo que podemos ir definiendo serían todos los esquemas, es decir, todas las clases o todos los conjuntos de datos que nosotros queremos resolver. En este caso, por ejemplo, veis que serían los libros, le indicamos que es de tipo Array, y como veis se pueden permitir hacer referencias entre ellos. Es decir, en vez de tener que volver a definir lo que es el libro, tú defines que tú quieres libros que es de tipo Array y que los elementos que van dentro son de tipo libro. Luego te irías a lo que es el libro, por ejemplo, que es de tipo Object, y aquí lo que te le vas diciendo son todos los distintos tipos de datos que tú vas manejando y la manera en la cual se van a codificar. Y, pues, ¿cuál es el nombre que le vas a dar? Tanto en XML como en el caso de JSON. ¿Y qué es lo que vamos a tener a efectos prácticos? Pues muy sencillo. Tú aquí vas haciendo las estructuras. ¿Os dais cuenta que esto es súper parecido a lo que nosotros hacemos en un determinado momento con un fichero WSDL de un servicio de WSSO? Pues exactamente igual. Bueno, pues todas estas definiciones que están puestas aquí se definen aquí en el apartado correspondiente de los modelos. Entonces, según tú lo vayas definiendo, pues aquí vas bien, ¿no? Entonces, si clicas en el libro, pues ves cuál es la estructura JSON que te encontrarías en un determinado momento si te van a devolver este tipo de dato. Con el tema del que el libro respuesta, pues eso, en este caso sería un determinado resultado y un libro dentro, ¿no? Es decir, un objeto complejo con las dos cuestiones en sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver al fin y al cabo? Pues que dentro del SPAD tú vas a definir todas esas posibles salidas con todo lo que tienes para todo el API completo. Como vemos aquí, se establece la relación con los tags. Los tags, lo que te van a determinar en un determinado momento es la posibilidad de poder agrupar esas peticiones. Y esas peticiones, como vemos aquí, se agrupan en estos desplegables, vamos a decir, ¿no? Y luego, una vez que ya tienes definido lo que sería la ruta en concreto, esta es toda la información que te va a aparecer en un determinado momento. Como veis, si he definido GET, me dice que es el tipo de GET, me dice cuál es la URL principal. Bueno, he modificado, es barra libros. Aquí se podría decir si vas a pasar o no vas a pasar parámetros. Son datos que puedes rellenar por aquí. El tipo de respuesta que se aplica. Y luego, por el otro lado, un ejemplo de respuestas para los distintos tipos. Pues este caso de que todo ha ido bien, es un 200 y un ejemplo de respuesta con lo que tienes puesto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí al fin y al cabo? Pues que es una manera bastante cómoda de poder definir todo esto y de poder documentar lo que sería nuestro proyecto en sí. Una vez que lo tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo salvaríamos en YML, lo convertimos a JSON, etc. ¿Qué más podemos hacer? Pues en este caso podríamos decidir generar un servidor. ¿Qué es un servidor? Bueno, pues sería la parte de construcción o de desarrollo de ese API directamente sobre tal, por ejemplo, sobre un servidor de Node.js. ¿Qué te genera esto? Los ficheros mínimos de proyecto, o sea, lo que sería el esquema principal de una aplicación Node.js, pero que ya tiene incorporado la definición de las rutas y de la API Res que tú tienes definido. Y exactamente lo mismo desde la perspectiva de los clientes, donde tú vas a poder generar, por ejemplo, una aplicación Java, una aplicación Python, una aplicación PHP o, en otros casos, podríamos también tener una aplicación Angular o una aplicación Angular.js. ¿Qué te genera esto? La parte del cliente, es decir, en el caso de Angular te generará el servicio correspondiente que tiene acceso a ese API Res tal como lo tienes definido en un determinado momento. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues fundamentalmente documentar el proyecto. Es decir, en vez de tener que tener una página web que lo hacemos todo a mano con todo lo que necesitamos, lo que vamos a hacer es tranquilamente poder definirlo todo aquí y tal. Y no solamente eso, sino que nosotros, si pulso en este botón de Trayout y el API Res está en funcionamiento, si yo pulso el botón Executer, exactamente va a consultar esa información a ese API Res en esa dirección URL y me va a ofrecer aquí directamente los resultados de la consulta. Entonces, a mí Swagger me parece un proyecto brutal que es súper interesante a la hora de poder hacer las cosas y que os recomiendo encarecidamente que lo utilicéis dentro de los proyectos. Así que, nada, ya sabéis, aquí tenéis una pequeña base de funcionamiento y os lo recomiendo encarecidamente. ¡Un saludo!